Voy a tener un Porsche RWB ¿Qué transa la banda? ¿Cómo están? El tema de hoy es el carro del chido del cabaret, señor. Es nada más. Hoy inicia el proceso del RWB, preparación total de la carrocería y preparación total del kit. Es un proceso largo porque se tiene que ojalatear por completo todo el coche. Se tiene que pintar todo el coche, se tiene que pintar todo el kit. Hay que hacerle algunos ajustes al kit que me dijo Nakai-san. Me dijo, wey, los escapes te los mandé recortados como de carrera. Entonces tenía el hoyo abajo. Me dijo, ciérrala y le haces el hoyo que quieras y demás. Se arranca esta serie y este perro está emocionado. Igual que yo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Moncar nuevamente. Es un gusto tenerte en casa. Esta es tu casa. Sabes que es un placer siempre tener este tipo de proyectos con nosotros. Ya hicimos el inventario, la recepción para el debido resguardo y custodia de la unidad. Lo que sigue es enterarnos de qué va a pasar con este proyecto, qué vamos a hacer. Como puedes ver, hay unas piezas del coche que ya venían dañadas. El cofre ya aquí, el transparente había mamado. Aquí también como que se briseó o no sé qué le habrá pasado. Tiene uno que otro portacito, creo que aquí tiene un portacito. Ahí se ve chiquitín. Tiene varios detallitos estéticos. Bueno, esta como que se ha rechupado y está horrible el acabado de esta madre. Pero lo más importante, bueno, esta también. Vaya, detallitos como este trae en toda la carrocería. Pero lo importante, mi Charlie, es prepararlo para la cosa potencialmente más importante en el canal hasta ahora. Lo más legendario, el RW. Vamos a llevarlo al área donde vamos a empezar todas las maniobras necesarias para empezar el proceso propiamente arrepintado. Vamos a tener las piezas listas. Vamos a ponernos a organizar pieza a pieza, paso a paso, qué es lo que vamos a hacer. No se hable más, vamos para allá. ¡Ánimo equipo! ¡Ánimo equipo! Sí, señores. Así están bien gruesasotas, están de buena calidad. Están de buena calidad. Mira, para que se vean que son originales, ¿eh? No sabía que las marcaba así, pero está padrón. Qué puta belleza. Ve nada más, güey. ¡Uf! Qué hermosura, güey. Güey, no mandes. Güey, sale como 15 centímetros. Como 15 centímetros tranquilamente. ¡Uf! No mames, se va de increíble. ¿Qué se va a hacer, mi estimado Charly? Ahí te va. Repasada general a todo. La defensa como que tenía mucha piel de naranja, ya estaba briseada, aquí se aprecia mejor. El cofre tenía esos detalles. Obviamente, como es un coche que va vuelto a madre todo el tiempo, pues ya estaba llena de piedritas. Sus detallitos, unos peditos. Yo lo que sugiero sea una pintura general. Un baño es a puerta cerrada. La pintura general, pues obviamente nos obliga a pintar todo lo que le llamamos los rebajos. Ah, sí, 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 sí. Los marcos de las puertas. Sí. La parte interior del cofre, la parte interior de la cajuela. Sí, 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 jalo. Sí, para que cuando abras la puerta se vea así. Exactamente. Y este tema siempre le va a dar un realce especial a la pintada automotriz. ¿Sabes qué vamos a hacer? A invitar a nuestros amigos de Glass. ¡Eso! Estamos viendo aquí esta parte. Creo que si queremos un empapelado muy especial no nos va a dar aquí lo suficiente para hacerlo como queremos. A la cámara ya, así de plano. Ya, ya caliente. Como que de esta línea para adentro tal vez. Para adentro, sí. Ya no meternos más allá. Yo creo que justo la tina, o sea, el chasis pues, porque eso es chasis, no pintarlo, eh. Porque aparte es negro. Si el coche fuera, no sé, amarillo, sin duda. Vamos quitando cofrecito. Ahora le va, nos dejamos ir, nos dejamos ir, va, 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 va. Otras de las cosas que se van a hacer, como les decía, Akira me mandó la defensa del carrera, no la del turbo. Ajá, sí, sí. Ya trae aquí las molduras, digamos, el marco de los escapes esta. Y estos vamos a tener que quitarlos para reusarlos en la defensa nueva. Además de que está muy mal acabada esta, hay que hacerle el hoyo que te decía Kim y Charlie. Para que el aire entre por acá y salga por acá y enfríe mucho más chido el motor. Y estéticamente se va a ver bien nalga. Eso es lo que nos espera ahorita en estos videos de la serie RWE, mi queridísima bandera. Me encanta saber que después de ya años, no sé si ya dos años o cuándo fue que se anunció que lo iba a hacer. Pero ya por fin se va a culminar esto que va a ser una, pero una joya. ¡Vamos! ¡Eso! Aquí ya se empezó. Estaba ya bien gastado el transparente, ¿verdad? Bien acabado. Bienvenido a esta, a su casa. ¡Ah, qué gusto, qué gusto verlos a todos, caray! De verdad, poderles servir nuevamente. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! A sus órdenes. Esto es el resultado de cuando tú intentas hacer una labor de mostrador y le dices, ¿qué transparente prefieres esto o este? Esta es la muestra más... El barato o el caro. Y este básicamente pues no fue el ideal. No solo fue el barato, sino que el efecto que hace el transparente, esta protección ante los rayos UV, el tema de brillo, pero sobre todo también el tema de la adherencia. Entonces, esta es la consecuencia de no haber seleccionado un transparente para este tipo de vehículo. Negro satinado también se vería perrito, ¿eh? Ya le estás jugando. Ya, ya, me gustó, me gustó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias, gracias cabrones! Empieza oficialmente La preparación del RWB Mi queridísima bandera ¡Sí señor! Aquí andamos Nuevamente con el Niney Levster Casi completamente en cueros Mira nada más que sexy Ah mira justo ya están marcadas aquí Las imperfecciones que tiene la carrocería Que como les dije Son muy, muy minúsculas Pero mira ahí se ve perfecto esa Ahí se ve, ahí se ve ahí Ahí se ve Ya se retiraron también las tomas de aire laterales ¿Qué pasó? Hoy es día de meter cuchillo Hoy es día de meter cuchillo De nuestra parte solo hubo un par de detallitos Ahí que quisimos esperar a que tú vinieras para platicarlo El desmontaje de lo que son las tapas de las puertas No lo quisimos hacer por el sistema de airbag Y no por el riesgo que se nos vaya Lo podemos hacer haciendo un trabajo ahí de empapelamiento importante Fino Para que toda esta parte quede como debe de ser ¿no? Justo lo más importante de hoy Yo creo que va a ser hacer los cortes de la defensa trasera Que ya la tenemos aquí Ahorita la presentaremos en el coche Para ver dónde quedan los escapes Y por dónde tendremos que hacer el boquete Ese boquete La defensa trasera está en dos partes Es la defensa como tal Y un, digamos, el lip La parte baja Ahí se ve el flow Y justamente se ve también dónde estaban los escapes Lo que veremos es dónde hacer el corte de los escapes Podemos presentar entonces la defensa trasera Y luego presentar este para ver Este que ya marcó aquí el buen James Que es una rejilla que le quiero poner como si fuera de GT3 RS Ah, mira, justo quedó por ahí El James es duro Es durísimo Durísimo Le trazamos uniendo de aquí para allá Eso nos va a determinar la parte alta Y la parte baja pues para darle unos, yo creo que 5 centímetros tiene que medir Vamos a ver la imagen Montamos, marcamos Y ahorita les enseñamos cómo va a quedar el corte Siguiendo la orilla de la cajuela Que yo creo que es la línea más determinante, ¿no? Para esta cara Porque si nos fuéramos con esta, mi queridísima bandera Para empezar es curva Y está en el ángulo opuesto justamente Entonces creo que aquí guiarnos con la orilla de la cajuela Ya nos dicta bastante chido este flow Le damos aquí el radio y listo Ya nada más es medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Le damos 7 del otro lado Y yo creo que ya podríamos cortar, ¿no? Sí Muchas veces cuando quieres hacer un corte o poner alguna cosa No tienes que imaginarte tanto porque la misma pieza ya te dice por dónde Eso es importante de guiarse con las partes y las formas que ya trae el coche Siempre que vayan a cortar algo Es importantísimo entender que cuando cortas ya no hay vuelta atrás Si tienes pensado que podría haberse echido así Pues cortas primero así Y si no te late le vas ampliando Porque si cortas así y te pasas Ya no puedes regresarte Vamos a hacer ahorita el radio acá cerradito En el equivalente acá Y la parte de abajo, ahorita sugería el James muy atinadamente Hacer el radio más abierto Como acá Y si no se ve tan chido Ya le podemos a esto rebajar Sin embargo, si hacemos los dos cerrados Y no se ve tan chido No podríamos regresar esta pieza Porque ya estaba cortada Entonces siempre que vayan a cortar Váyanse con la idea Que si no les gusta La que sigue es la que implica más corte Si se van a la que implica más corte Y no les gusta Van a tener que reconstruir la pieza ahí Toma tiempo ¡Acción! Siempre ponen en los videos ¿De cuál se mete el Charlie y otro? Sería bueno que sacaras tu línea de energéticos De energéticos ¡Pruébalo! ¡Por favor, ¡pruébalo! ¡Vuélvete loco! ¡Por favor! Ahí les va otra mi queridísima bandera Cuando quieran hacer un radio Y no tengan que encontrar el punto O sea, de donde apoyar el compás Porque hay mucha probabilidad De que no quede exactamente igual del otro lado O sea, tienes que sacar una medida demasiado precisa Entonces lo mejor es encontrar algo Que tenga el radio que quieren Ponerlo Obviamente para que quede chido No te tienes que salir del masking Tiene que estar ahí convergiendo Y para el otro más grande Este, misma dosis Tocando acá Y tocando acá Orilla y orilla Sí tiene la forma chidita Me gusta Esto sí que nos gusta, James No mames, sí se ve increíble Para ver si estamos derechos bandera Vamos a apoyar el compás en la parte exterior Va a ser como un router Así da, la marca por el mismo lugar Sí Ahí es donde se puede ver si una curva está bien parejita Viéndola al nivel Lo único que sale parejo es la parte de atrás Pues ahí se le estoy lijando atrás Porque el corte no entró todo parejito Entró a veces el disco así, así, así Pues ya nomás es dejar la cara Pues el canto jarejo en diagonal Y listo Que eso no se va a ver Pero ¿Qué tal? ¿Qué le parece el proyecto del color? Los tres me encantan Este está demasiado morado Ok Pero me fascina Pero el coche tiene que ser azul Este creo que está perfecto Pero un poco más oscuro La idea es que se vea Para ponerle números Imagínate que este es un 100 de oscuro Y este así es un 0 En la luz como un 50 Bien Y en la oscuridad como un 150 Perfecto, ok Para que en la oscuridad se vea casi negro O sea, como que sí se vea azul Pero digas Ah, no mames No entendí nada Por eso estoy pobre Este color lleva una tinta Que se llama azul neutro Tiene la característica de darnos Rojo de lado Pero verde de frente Ok Le agregamos violeta Para matarle lo verdoso de frente Y le pusimos un toque de amarillo limón Que nos diera una tonalidad Menos rojiza Es que la colorística Es una ciencia cerda, bandera O sea, si no han visto cómo se prepara un color automotriz Se cagan Este por eso se ve más azul Y este, aunque sea más claro Se ve un poco más moradoso Porque aquí utilizamos otra escala de tintas Ok Aquí vamos a decir que aquí utilizamos un cian Ya Este podríamos formularlo Utilizar el azul neutro Podríamos utilizar un azul lindo O bien un azul ultravioleta Ya En la próxima tanda de muestras Voy a jugar con esto Estos dos Al mismo nivel de oscuro Ok Que estén al 150 y 100 Y digo y 50 A ver si te digo Pero los dos tonos O sea, estos mismos colores Pero más oscuros Entonces llevar los dos A la misma oscuridad Frecuencia de tonalidad Exacto Ok Y ver qué onda Pero sí Están hermosos A ver, es que ve con los interiores Cómo se va a ver Ah, no, sí, ya, 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 ya ¿Ya me cachaste? Ya caigo, sí, sí Entonces, porque como este es un color claro Si le metes otro claro por afuera Se va a ver todo muy, muy brincón Ve este, está increíble El azul marino tiene un flow muy Old money, ¿no? Muy inglés, muy Sí, muy británico Muy británico Aunque no sea verde, británico No digo Qué bien se va a ver con esos interiores, ¿eh? Sí, a huevo A ver, bandera Aprovechando que andamos por Acámbaro Vamos a hacer esta prueba Porque tengo fe De que si le eliminamos cierto exceso A esta pieza Ya va a poder entrar aquí En esta madre que Que decíamos Este es el punto de sujeción de aquí Este punto de aquí Sujeta acá Esto es intocable, digamos Ya viste Miren, bandera Y ahora ya con ese pequeño ajuste No sobresale tanto esta parte Que esto dijimos que se podía recortar Porque es la pared El heat shield Entonces podemos recortar Y nada más usar estas madres Para agarrar la defensa Pero ya tenemos soporte bien Aquí lo que lo impide son los escapes Que eso está bien Es lo que queremos No, mamar, güey Ese culo Está de huevo Este es el proceso Este es el proceso de prototipado Y de ajuste veloz La parte fin estética y demás La vamos a ir haciendo Conforme vayamos a matrando Ve ya Qué diferencia, güey Buena calidad, güey Y esto está verga Porque hasta le va a dar estructura A la unión De las dos Pues si sí queda Y es justo a la altura de esto Qué buen avance Ahí está Tenemos todo el flowcito Mi queridísima bandera Tenemos avances grandes Qué bellezota Esto se va a ver bien, 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 bien fino Se ve elegante Sí, ¿no? Se ve como un bugatti Exacto Hay un bugatti que tiene este color Pero en mate Algo que podríamos hacer Rebanar esta parte Porque tiene las grapas El enganche de la pieza Que va a llevar Rebanarlo así tal cual Un filito así De dos milimetritos O algo así Y esto Fusionarlo Al hoyo ya final Al hoyo ya final A entrarle de esa Que dices La madre esta de 3M Chidota Por atrás Y esa es la que no se mueva Y entonces ya tenemos El fitment Y el enganche de agencia En esta madre Y eso es la que no se mueva